Si vinieron las perdidas o no vinieron las perdidas Muchachos, hacemos esta canción para las perdiditas que vinieron a disfrutar esta noche muchachos Yo en la perdida, soy tu ex, el último de tus amores He tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe, no llores Y a ver si te olvidas, uno siempre vuelve a donde no quisieron No me bloqueaste del whatsapp y eso para años nuevos Me da pensar que podemos comenzar de nuevo Si vinieron las perdidas, ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido Yo en la perdida, que me alistas porque te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama No andas perdidas No andas perdidas Ya volví el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido Mi onda perdida que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas y que alguien me voy Estás ocupando tu cama